El curso profesional de cine con titulación HND lleva impartiéndose en la escuela 5 años. A lo largo del curso el alumno adquiere todos los conocimientos para formarse como profesional audiovisual, tanto rodando videoclips, como rodando exposiciones publicitarios, como los cortometrajes que es lo que hemos visto hoy aquí. Rodar un corto que es una posibilidad que no tienes fuera fácilmente, con el material y todo que nos pusieron en el CEP. Material, la sabiduría que tienen los docentes, es que es de todo, de dirección, de fotografía, montaje, de todo. Tienen unos profesores que todos son profesionales de la materia, todos trabajan en el medio. En verdad lo que aprendes aquí con ellos es infinito. Y eso es lo que le da el plus de profesional de cine, que al final formamos a profesionales que esperemos que le veamos dentro de un rodaje. Tienes que saber sobre todo qué función le toca a cada uno, cómo hacer las cosas, tener al equipo controlado. Y esa profesionalidad la verdad es que se agradece un montón y yo la he aprendido gracias a los docentes que hay aquí en el CEP. Siempre que se va a un curso es como si se fuera parte de ti. Me he sentido como en familia, más que nada, porque estando en Madrid yo soy una persona que he viajado hasta aquí para tener estas clases, tener estas oportunidades que yo en mi tierra no puedo tener. La experiencia este año ha sido muy bonita. Hemos juntado con grandes profesionales y grandes compañeros. Y en especial este grupo la verdad es que ha sido un grupo muy entrañable, una gente que es un ejemplo de compañerismo. Es de los mejores cursos y ha hecho que yo vuelva a confiar en que puedo estudiar. Junto con la ayuda de mis compañeros y mis profesores he ido encontrando mi camino y la verdad que acabo muy contento con el resultado. Me gustaría agradecer a todos los profesores y al CEP en general que nos hayan ofrecido esta oportunidad de hacer cortos a nivel profesional. Tiene un valor incalculable y en un año he aprendido más que en muchísimo tiempo. Y me he dado cuenta de que lo que me gusta es la foto y el hecho de poder estar dirigiendo la fotografía de uno de los cortos ha sido una experiencia inolvidable y he aprendido mucho. La función y la filosofía del HND es aprender haciendo. Te mandan, he hecho un cortometraje y mira ha ganado unos premios o ha estado proyectado en tal festival. Y a los Goya y a los Oscars, nos vamos. Así que os animo a que veáis nuestro corto.